Un saludo a las ministras y ministros de la Corte de Suprema y a los postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el acuerdo de pleno de fecha 14 de abril, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por poder otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor desde las distintas salas de este Palacio de Tribunales para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario subrogante del Tribunal procederá a tomar el juramento que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a ponerse de pie. Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la primera sala de la Corte Suprema. Sebastián Arnaldo Antunes Caro Matías Ignacio Redondo Hernández Patricia Gabriela Ávila Opaso Catalina Andrea Beller Ríos Iván Ignacio Cabezas Izuc Rosmery Caro Payavil Valentín Andrés Carvajal Montoya Nicole Alejandra Ceballos González Bárbara Andrea Chacón Garay Natalia Belén Chamorro Garfe Licenciadas y licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la segunda sala de la Corte Suprema. Catalina Verónica Clavería Ávila Ruth Elizabeth Cofré Urzúa Michelle Ariel Córdoba Ruiz Gonzalo Andrés Cruz Everhart Santiago Evaristo de Pablo Figueroa Marcela Andrea Díaz Maturana Licenciadas y licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Licenciado A continuación, prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la tercera sala de la Corte Suprema. Bárbara Michelle Díaz Morales Joaquín Alfredo Drago Pizarro Aluska Yosiska Duy-Bestein Bustamante Paloma Ignacia Farías Gamboa Verónica Andrea Fernández González Mariela Carolina Figueroa Sánchez Pedro Ignacio Fontalba Cárter Alexandra Andrea Fuentes Llanos Jesús Cristóbal García Silva Licenciadas y licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? ¡Licencio! ¡Licencio! Corresponde el juramento a las personas que se encuentran en la cuarta sala de la Corte Suprema Patricia Pilar Garrido Olivares Silvia Andrea Gómez Rojas Pamela Betsabe Gómez Velasco Ignacio Escándar González Jaque Joaquín Gregorio de las Heras Cruz Liliana del Carmen Guayón Román Licenciadas Y Licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? ¡Sí! ¡Jurad! Ahora prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la Galería de Expresidentes de la Corte Suprema Fabián Darío Morales Arancidia Andrés Felipe Mujica Carrillo Sergio Rolando Muñoz Saez Jaime Antonio Núñez Pérez Álvaro Sebastián Pacheco Gutiérrez Beatriz Montserrat Pais Alderete Dayan Cristina Payares Valenzuela Nora Belén Palma Araya Fernanda Paz Paredes Machuca Francisco Javier Parga Riquelme Luciano Alejandro Pérez Vidal Carla Sofía Pizarro Vitali Matías Valentín Poblete Chávez Nicole Alejandra Quiroz Parragués Karen Andrea Rabíes Sánchez María Fernanda Roa Salinas Licenciadas Y Licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? ¡Y juró! Corresponde el juramento de las personas que se encuentran en el Salón Plaza Montvaras Nicole Jacqueline Rojas Molina Janina Casandra Romero Arriagada Arlén Eliana Santín Armijo Carlos Alfredo Sepúlveda Blanco Gonzalo Mauricio Cielles Contreras Gonzalo Enrique Silva Pablaza Camilo Andrés Silva Ríos Ana Gloria Slater Lupayante Francisco Javier Soto Tapia Franco Ignacio Trittini Ortega Janet Denise Uribe Sponda Katherine Andrea Valdebenito Guitzart David Ismael Vázquez González Rodrigo Andrés Vázquez Pachi Josefina Vera Margossini Carlos Antonio Vergara Núñez Licenciadas y Licenciados Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? ¡Sí! Finalmente, prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en el Salón de Honor de la Corte Suprema Matías Ignacio Enrique Sariego Alma Yanet Hernández Fuentes Katherine Priscila Jaque Acosta Felipe Sebastián Jubal Montenegro Camila Constanza Lara Herrera María Paz Leal Peña Maximiliano Livedinsky Merino María Cecilia Lillo Jara Nidiani Antonella Mayini Carretero Francisca Belén Mancilla Cárcamo Jorge Eduardo Medina Villarroel Mirna Paola Millar Guajardo Francisco Javier Montes Merino Licenciadas y Licenciados Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? ¡Sí! Señor presidente, señorías las licenciadas y los licenciados han prestado juramento Gracias señor secretario Licenciadas y licenciados en virtud del juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados La Corte Suprema les felicita y les desea buen éxito profesional aplaudamos este logro Los invito a tomar asiento A continuación el señor presidente de la Corte Suprema don Guillermo Silva Gundelach se dirigirá a la audiencia Señoras ministras señores ministros Nuevas abogadas Nuevos abogados Junto con transmitirles mis mejores deseos en el inicio de su carrera profesional quisiera reflexionar sobre algunas cuestiones centrales respecto de las sentencias judiciales Un punto de partida nos obliga a reconocer que la resolución judicial es varias cosas al mismo tiempo La riqueza conceptual de esta figura es simplemente inagotable Si partimos desde lo más básico es un acto jurídico procesal del tribunal Sabemos que la dinámica del proceso judicial se compone de actos jurídicos provenientes de las partes del juez y de terceros Sabemos también que los actos del tribunal son de distinto tipo Por eso Cutir distinguía entre los actos de decisión de comunicación y de documentación Claro los tribunales no solo deciden antes de siquiera poder hacerlo comunican por ejemplo a través de las notificaciones certifican ellos sus circunstancias y registran actuaciones procesales Pero de todos los actos jurídicos procesales del tribunal el más característico y conocido y que resume dentro de sí todo el valor y la confianza en la justicia es el acto de decisión y de todas las formas de decisión la que más sobresale es la decisión final Pero no nos adelantemos Digamos por ahora que resoluciones judiciales hay de distinto tipo porque a través de ellas se sustancia el proceso y se resuelve el conflicto En términos generales podríamos decir siguiendo al profesor Colombo que resoluciones judiciales las hay de ordenación mediante las cuales los jueces y juezas dirigen e impulsan el proceso hacia adelante acercándolo hacia su fin las hay también intermedias o interlocutorias que resuelvan las incidencias que surgen durante el transcurso del proceso y están las finales esto es las que deciden definitivamente el conflicto También la resolución judicial en tanto acto jurídico del tribunal es una manifestación de voluntad mediante ella el juez o la jueza exterioriza su parecer dejando caer sobre el justiciable el manto de la autoridad estatal por sus sentencias pues habla la jueza y el juez La resolución judicial es al mismo tiempo entonces la reafirmación del derecho vigente la confirmación de la voluntad del legislador El renombrado jurista Uchiaco Kelsen iría más allá todavía y diría que la sentencia es un acto de producción normativa y no sólo de declaración del derecho como sea podemos decir que los tribunales a través de sus resoluciones completan la voluntad que el legislador plasmó en la norma de derecho Es también la resolución judicial y específicamente la que tiene el carácter final una valiosa herramienta pacificadora Al poner fin a la contienda mediante la aplicación del derecho vigente la paz social se impone Triunfa decimos entonces la razón jurídica doblegando a su rival más poderoso la justicia por la propia mano Por último la resolución judicial y más específicamente la sentencia definitiva es un mensaje a la sociedad toda Esto que no es otra cosa que la reafirmación de la función pública del proceso significa que las decisiones judiciales son un criterio de conducta que al ser conocido por la sociedad permite que sus miembros ajusten sus expectativas sus relaciones sus negocios y sus decisiones conforme a ellas Todo esto es entonces a un mismo tiempo la resolución judicial Es un acto procesal es una decisión de autoridad es la solución al caso concreto es la emanación de la soberanía es la reafirmación del derecho vigente es un mensaje a la sociedad toda Pero para hacer todo esto la decisión del juez o la jueza debe expresarse de cierta manera debe elegirse en una estructura o molde que ha sido modelado por el legislador No nos confundamos es el juez o la jueza quien decide pero la forma en que expresa esa decisión está prefijada está reglamentada Esto es muy claro tratándose de la más importante decisión del proceso como antes lo hemos dicho la sentencia definitiva En efecto la importancia de la sentencia definitiva ha llevado a darle un tratamiento más riguroso que otros tipos de resoluciones judiciales Consciente el legislador de esta importancia ha volcado sobre ella un anhelo de completitud de orden y de claridad que no se exige en otra clase de resoluciones incluso más el propio artículo 170 del código de procedimiento civil que es donde se establecen los requisitos de la sentencia definitiva tradicionalmente agrupados en una primera parte o sección de carácter expositiva un segundo cápite de orden considerativo o enunciativo y por último la parte resolutiva o dispositiva no le ha parecido al legislador suficiente pues decidió ceder en esto sus facultades de creación normativa a la Corte Suprema para que esta complementare lo allí preceptuado así la ley número 3390 del año 1918 que modificó la que entonces era la ley de organización de los tribunales y el código de procedimiento civil que por eso que por ese entonces tenía apenas 15 años de vigencia contenía un artículo quinto transitorio cuyo tenor era el siguiente la Corte Suprema establecerá por medio de un auto acordado la forma en que deben ser redactadas las sentencias definitivas para dar cumplimiento a los dispuestos en los artículos 193 y 958 del código de procedimiento civil por esos años el artículo 193 del código de procedimiento civil era lo que hoy es el artículo 170 aunque el contenido de uno y otro es casi idéntico pues bien hace exactos 100 años la Corte Suprema dictó el auto acordado que el legislador le encomendó reunidos los miembros de la Corte en sesión extraordinaria fijaron el texto del que se dio en llamar auto acordado de la Corte Suprema sobre la forma de la sentencia en 16 numerales se despliega la idea de lo que para los supremos de ese entonces debía ser una sentencia definitiva conmemoramos hoy ese importante hito en la historia de nuestro derecho que en feliz coincidencia para ustedes tuvo lugar un 30 de septiembre pero de 1920 en el día en que se comprometen solemnemente frente a toda la sociedad a desempeñar honesta y legalmente esta gran profesión los invito a ser coherentes con el rol de colaboradores de la justicia con que se las acaba de investir a partir de hoy podrán representar derechos e intereses de terceros en estrado pero han de saber que ese desempeño no está ni puede estar desprovisto de un contenido ser abogado no implica una actividad neutral carente de sentido ni de orientación se nos inviste para colaborar en la solución pacífica de conflictos por los medios que el ordenamiento jurídico considera justo a través de un debido proceso por ello en las fases de negociación de conciliación de mediación o de cualquier mecanismo alternativo de resolución de un conflicto así como en la contienda que se adjudica a través de la sentencia definitiva siempre la expectativa de la sociedad y vuestro deber será que se actúe con buenas armas y en función de la justicia el acuerdo o el fallo definitivo no se construyen solos nacen de la diferencia de pretensiones de los argumentos que se brindan y del modo en que se lleva adelante la contienda en la medida que se despliegue sea técnicamente apropiado recto y colaborativo se hace siempre más factible una decisión final adecuada a la solución del caso por eso es que a través del breve repaso de los elementos que caracterizan la decisión final que hace distintiva a la función judicial he querido dar uno de los tantos ejemplos que existe sobre la trascendencia del papel que hoy ustedes valientemente asumen los felicito por la opción cantomado al transitar por la senda del derecho y ya hago extensiva mis felicitaciones a todas aquellas personas que de alguna u otra forma les allanaron el camino para este momento quienes seguramente también sienten un legítimo y bien ganado orgullo por este solemno acto bienvenidos al comienzo del resto de este gran camino muchas gracias señoras ministras señores ministros nuevas abogadas nuevos abogados habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión se le pone termina muy buenos días de pie por favor gracias y y y y y y y Gracias.